¿Qué apunta esta ley de restitución histórica para los jubilados junto con la ley de blanqueo? Tiene muchos ángulos para enfocarlo. En primer lugar, después de seis meses, ya podemos decir que cuando este gobierno anuncia que va a hacer algo por los jubilados, o por los trabajadores, o por los más necesitados, ya hay que empezar a dudar. El segundo es prácticamente una declaración de culpabilidad. Si se ata un proyecto o una de ley para el blanqueo de capitales a una restitución histórica, reparación histórica, etcétera, etcétera, de los jubilados, es que están ocultando algo. Si el blanqueo fuera legal, abierto, sincero, etcétera, etcétera, como puede haber otros proyectos de blanqueo, no tendrían por qué haberlo atado en forma tan forzada con un proyecto de reparación histórica a los jubilados, que es simplemente acatar los fallos de la Corte. Si la idea ahora es generalizar esa resolución y pagarles a todos los que están en esa situación, la propuesta es buena. Si está acompañada con una propuesta de financiamiento sustentable. Si para pagar eso se desfinancia el sistema jubilatorio en general, como se está planteando con la venta de las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, bueno, ese ya es un problema diferente. Arrastra una cantidad de situaciones. Primero la cantidad de funcionarios que tienen cuentas en el exterior. Eso es escandaloso realmente, que haya un gobierno al cual le hayan saltado a partir del escándalo de los Panama Papers, cuentas y empresas offshore, que en situaciones totalmente irregulares.